A esta noche a ver qué pasa Suena la canción que está de moda Y las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Subido a que me pareo Y en mi fe ya se pará Un paso para chiqui Un paso para chastar Se mueve, se mueve, se mueve Me matan, me matan al bailar Se mueve, se mueve, se mueve Me matan, me matan al bailar ¡A la una! ¡A la un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho! Ahora A mover las colas Sacabriendo oras ¡Carikíba! Arriba, sí Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como loca Baila sola como loca Suele, tiene un bosque, me enloquece Pega y pega y me estremece Ay, che ritmo, dale un pan En la pista, jugada, venganita El corazón que me patina Y se viene en descontrol Un paso para dirigir Un paso para allá Se muere, se muere, se muere Me mata, me mata, no bailar Se muere, se muere, se muere Me mata, me mata, no bailar Preparen las manos Que voy a tratar de estimarlos Para 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Ahora A mover la cola Saco bien con cola Dale que va Arriba las manos, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Hay que gozar Así, así Esto es Coronel Suárez Hoy es 16 de septiembre Miren lo que es esto El poli deportivo ¿Qué dice? Ahora Amor en la cola Saco bien con toda la pelea Ya deje de mar Arriba, 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 arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca